Shalom Ubraham amigos, Shabuatov ¿Cómo les va? Baruch Hashem, Baruch Hashem Estamos en Parashat Pinjas Ya empezamos a hablar en el último video que hicimos sobre Pinjas que mata a Zimbri y a Cosby y en ese acto se hace recipiente para recibir el título de Cohen que lo elige Hashem como Cohen porque él hizo Shalom y bueno hablábamos esto de la dificultad nuestra de comprender el término Shalom que es paz y que es uno de los nombres de Dios cómo se puede asociar con un asesinato y hablamos también de los límites, de la necesidad de los límites y ahora vamos a hablar un poquito porque está relacionado sobre el tema de las apariencias un judío y un no judío también tiene que saber que las apariencias engañan esto lo sabe todo el mundo sin embargo hay que volverlo a repetir una y otra vez y la única verdad, la única realidad la única sabiduría verdadera es la de Dios Dios sabe exactamente qué sucede, qué no sucede quién es verdadero, quién no quién hace lo justo y quién no por eso Él, Dios Todopoderoso pudo premiar a Pinjas porque Él conocía los sentimientos de Pinjas que Él no tenía nada en particular ni con Zimbri ni con Cosby no tenía ninguna relación con ellos Él lo que hizo fue justicia en el sentido más alto la justicia que es en nombre de Dios obviamente estamos hablando de Pinjas no hablamos de ninguno de nosotros ninguno de nosotros es apto para hacer justicia en nombre de Dios estamos hablando de este caso que en apariencia aparecía Pinjas como una persona cruel y después de esto muchos se burlan de Él diciendo que Él es descendiente de Itró como diciendo que la crueldad le venía desde ese lugar de su árbol genealógico y Hashem aclara que Él es nieto de Arona Cohen Agadol que Arona Cohen Agadol era conocido porque persiguió la paz y hacía la paz Hashem es el único que sabe cuál es la verdad Hashem es el único que sabe y conoce los pensamientos del ser humano conoce sus sentimientos verdaderos su corazón no hay manera de engañar a Dios y en esta paraya que pasó de Bilam vemos que Bilam quiso hacer como y Dios conoce absolutamente todas nuestras voluntades porque nosotros somos una parte de Él Él se conoce a sí mismo y nos conoce a nosotros nosotros somos los que podemos llegar a ser engañados para servir a Dios uno tiene que hacer algo que es de una valentía absoluta que es no prestar atención a las apariencias no pensar en qué pensarán los demás de nosotros y no comprar todas las apariencias de los demás este es el trabajo titánico que tenemos que hacer porque todo este mundo todo este mundo nos obliga, nos presiona a creer en las apariencias todo este mundo es apariencia y todo el tiempo se nos presiona para sentirnos juzgados por las apariencias y para juzgar las apariencias sin embargo nosotros tenemos que saber que aferrarnos a Dios saber que Él nos mira y que Él nos juzga es lo más importante es lo único importante y a partir de eso tenemos que hacer lo correcto y lo correcto está en la Torah lo correcto no está en ninguna palabra de ningún mago, de ningún sabio de ningún, lo correcto está en la Torah si el sabio es un sabio de Torah entonces es probable que tenga sus palabras correctas y sus consejos correctos pero cualquier otro consejo que no está de la Torah no sale de la Torah es Shekher, es mentira me han llegado mensajes, cartas y también experiencias personales con personas que sufren de ira, sufren de depresión y muchas de ellas están o estuvieron en largos tratamientos y tenemos que saber que el Yehudís por sobre todas las cosas pero también el no Yehudí el no judío nadie puede curarse de nada ni de la ira ni de la depresión ni de la ansiedad ni de los ataques de pánico nadie puede curarse si no es a través de la curación de su espíritu de la curación que necesita su alma y esa curación viene a través de Dios y de su Torah todas las demás cosas son herramientas que facilitan este encuentro pero si la herramienta ya sea la psiquiatría la psicología cualquier otra terapia no lleva a la persona a través de sus herramientas no lleva a la persona al verdadero curador no lleva a la persona a la verdadera angustia que está sufriendo esa persona que es la angustia de la Neshama que no está cumpliendo su misión si esas terapias no llevan a eso entonces esa terapia no sirve no sirve esa persona tiene que acercarse a Dios y ver como a través del servicio a Dios encuentra la salida a su misión la salida al trabajo que vino a hacer su alma en este mundo y en esta vida esa es la curación la curación viene a través de creer en Dios de hablarle a Dios de pedirle a Él las soluciones el resto son herramientas no tienen el objetivo son herramientas que pueden ser buenas si utilizan si son utilizadas esas herramientas para dirigirnos hacia la realización de la misión del alma de cada uno cada uno tiene un alma que vino a hacer una misión si esa misión no se realiza no se concreta en este mundo la persona empieza a sufrir todo tipo de enfermedades ya sea no a Leinu pero estamos hablando de cosas que suceden espirituales ya sean espirituales ya sean físicas ya sean sociales y ahora como unimos esto que acabo de decir con esto de las apariencias para poder curarnos para poder curarnos de la depresión para poder curarnos de la ansiedad de los ataques de pánico de la baja autoestima de sentirnos acosados de sentirnos enjaulados y no poder salir de sentir bueno la depresión es un poco eso de sentir que no hay salida para poder curarnos de eso tenemos que aferrarnos a nuestra misión y para aferrarnos a nuestra misión lo único que nos tiene que importar es la mirada divina es la mirada de Dios porque toda otra mirada toda otra mirada es Sheker es mentira entonces muchas veces nos puede pasar lo de pinjas y no es casi siempre muchas veces nos puede pasar lo de pinjas que hizo pinjas pinjas hizo lo correcto lo correcto no según lo que a él le quería hacer no según lo que a él le parecía más fácil correcto según la Torah según la mirada de Dios y que que recibió a cambio que todas las miradas lo juzgaron para mal un yeudí y un no judío que se quiere adherir a las leyes que le corresponden que son los siete preceptos de Noaj un yeudí y un judío que quiere hacer su camino tiene que saber que el mundo no lo va a aplaudir y esto lo vemos todos los días contra Israel y contra los judíos en general el mundo no aplaude porque el mundo está viviendo en un mundo virtual de pura apariencia pero la verdad la realidad camina por otro camino que es el camino marcado por Dios por eso se dice que el judío tiene que ser valiente y tiene que ser audaz audaz el judío tiene que ser audaz y tiene que hacer lo que tiene que hacer lo que vino a hacer y no siempre es simpático la mayoría de las veces no es simpático para el mundo y quiero comentarles algo Zimbri Pinjas mata a Zimbri y a Cosby Zimbri era el príncipe de la tribu de Shimon y era un hombre muy 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 mayor y fue a mantener relaciones con Cosby que era la princesa de Midian adelante de todo el pueblo y eso bueno es un pecado muy grande y uno podría pensar como muchas veces piensa pobre ancianito o si si empobreció pobre pobrecito o pobre no sé qué pobre los que no tienen tierra etcétera la maldad la maldad la maldad puede estar en cualquier recipiente puede ser en un recipiente de un anciano puede ser en un recipiente de alguien que se hace pasar porque no tiene donde establecerse o puede ser por alguien que empobreció todo puede ser pero la Torah nos enseña que esas son apariencias que la lástima o la pena no tienen nada que ver uno puede hacer sedaca puede hacer bondades puede ser actos de bondad pero la justicia o sea lo que es correcto hacer es correcto hacer y si hay alguien que es anciano y se ha comportado mal y ha hecho barbaridades entonces tiene que ser juzgado o si es en el campo personal uno tiene que alejarse lo máximo posible de esa persona no importa que sea anciano porque anciano es porque pasaron los años pero si esa persona hizo maldades y no se arrepintió de esas maldades y provocó mucho dolor entonces no cabe otra cosa más que o que sea juzgado o si corresponde como en el juicio a Nuremberg o cualquier otro juicio que se hizo a gente que ya no tenían sus añitos o en el plano personal bueno la persona que sufrió o padeció cosas daños que le hicieron personas que son ancianas bueno el ser anciano no justifica que uno perdone porque es anciano uno tiene que perdonar o decir bueno borrón y cuenta nueva si la persona pide perdón a aquella que haya hecho daño y esto es lo mismo que un anciano o con alguien que es pobre o con alguien que se pinta como víctima muchas veces la maldad encuentra ahí un recipiente apto porque como este mundo es un mundo de apariencia cuando alguien aparenta ser una víctima genera muchos adeptos y muchos que quieren colaborar con él pero hay que ver ese que dice ser la víctima si es tan víctima como dice ser nosotros tenemos la Torah y podemos ir a hacer lo correcto según la Torah y liberarnos de todos los que nos juzgan y liberarnos de todos los que nos quieren hacer permanecer en doblegarnos con aquellos que nos quieren seguir manipulando el judío tiene que saber que tiene que hacer lo correcto y lo correcto es lo que dice la Torah lo que dice la 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 que ser valiente y audaz para cumplir eso aunque al mundo entero a todas las naciones del mundo les parezca que no está bien ese es el camino judío el camino judío es saber que Dios nos está dando la vida que Dios nos está dando un alma para hacer una misión y la misión nuestra es traer luz al mundo y ser blandos donde nosotros tenemos que ser duros donde tenemos que poner el límite donde tenemos que decir hasta aquí llegó lo que se puede hacer y más no puedes venir no puedes entrar a mi casa no puedes hacer lo que se te ocurra nosotros tenemos que saber que el Yehudí tiene esa fuerza porque Dios nos otorga esa fuerza pero para eso tenemos que renunciar a parecer buenos adelante de todos para eso tenemos que renunciar a que todos piensen bien que pensar bien de nosotros y la única manera que tenemos de que Dios piense bien de nosotros es que nosotros actuemos bien que nosotros actuemos con verdad hay que ser muy valiente les deseo a todos ustedes esa valentía y saber que Dios tiene un premio para todos nosotros para todos los que actuamos con valentía y seguimos siendo fiel a el al todopoderoso nos estamos viendo desde Yerushalayim con mucho amor nos estamos viendo